El programa institucional Historias con Futuro inicia una nueva temporada en 2022, en donde busca reflexionar, visibilizar y aportar a la construcción de una educación acorde a nuestros tiempos para una generación de maestros por la verdad, la paz y la vida. Los esperamos todos los sábados a partir del 3 de septiembre hasta el 19 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional A Colombia la hacemos todos.